¿Qué son los únicos datos concretos, reales, disponibles que existen? Los únicos datos concretos, reales, disponibles que existen son algunos sobre los nacidos vivos y los egresos hospitalarios que pueden estar discriminados según el origen de las personas o si son personas residentes de nuestro país, extranjeros o no. Con respecto a los nacidos vivos, encontramos que en el total del país solo el 0.03% de los niños nacidos vivos son hijos de madres que no residen habitualmente en nuestro país. Y en la provincia de Jujuy, donde el porcentaje es un poquito más alto pero llega a 0.4% solamente los hijos de madres que no residen habitualmente en nuestro país. Otro dato que está disponible son los egresos hospitalarios que en Jujuy encontramos que solo llega a un 0.3% y en el total país no está disponible. El último dato disponible que existe, que no sea de la provincia de Jujuy que encontramos fue el de la ciudad de Buenos Aires donde este número accede a un 0.04%. ¿Qué son los únicos datos que no son los únicos de la provincia de Jujuy? Podríamos pensar, como dijo el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales que estas personas accedían a tratamientos de alto costo o de alta complejidad que pueden llegar a implicar un costo excesivo para el sistema en función de eso nos pusimos a ver quiénes son las personas que acceden a trasplantes medicación oncológica y demás medicamentos de alto costo y lo que nos encontramos es que en las normativas del INCUCAI para acceder a la lista de trasplantes solo las personas, los que son argentinos nativos y personas con residencia permanente son quienes pueden entrar a lista de trasplantes de órganos y con respecto a la medicación oncológica para ingresar al programa y tener acceso a la medicación oncológica en las instituciones públicas es necesario contar con DNI por lo tanto hay que tener algún tipo de residencia formal en nuestro país para poder hacerlo de esta manera vemos que no es un número significativo ni en costo, ni en volumen, ni en infraestructura para el sistema de salud argentino